Mirad qué imagen tan chula. Vamos a ver la habitación, que yo tampoco la he visto, porque no voy yo adecuada para la casa. He hecho 12 kilómetros y tengo que decir... Les voy a contar siempre del drama de ayer de vaya día de caca que tuve. Buenísimos días, vuelvo a YouTube. Sabéis que me tuve que hacer un pequeño break, porque estaba de examen y luego os cuento mejor. Ahora van a ver las 5 de la mañana. Y estoy maquillada. Aquí, bueno, tengo un tenedero al lado. Qué poco glamour, por favor, Angie. Y que me voy a peinar, me voy a poner el uniforme y me voy a ir al muerto. Que me toca trabajar y nos vamos juntos. Os enseño que me voy a llevar para comer luego lo que es el almuerzo. Así, la comida de las 2 de la tarde. En algunos sitios se dice comida en otros sitios de almuerzo. Esta es la de Mercadona, que está bastante bien. Tiene muchas cositas, me costó 3 pavos. Y aparte tengo aquí como un tercio de aguacate. Que me queda. Y también me lo llevo y así se lo he hecho y le doy un poquito más de gracia, porque la ensalada la verdad es que es un poco aburrida. Así que le voy a echar aguacate. Y además, también me voy a llevar un sándwich, un mixto, como el queso. Bueno, para agua y queso en este caso. Para desayunar, que me lo estoy calentando, porque me gusta que el queso quede fundidito. Mirad, qué imagen tan chula. El sol ahí entre... A la de la torre de control. ¿No? Bueno, vamos a ver la habitación, que yo tampoco la he visto. Aquí el baño, el armario, moqueta en el suelo, dos camas. La tele, ahí el espejo, rincón del cafecito. Y bueno, no tengo vistas al río, pero tampoco está muy mal. Está bien. Me he quitado el uniforme, me he puesto ahora, les enseño el look que llevo. Me pongo una chaqueta ahora encima. El vuelo ha ido súper bien. Yo iba encargada, vamos en el 380, y yo iba de Galilee, como la encargada del Galilee, del club, con la cabina de business, de la planta de arriba. Que es mi planta favorita, es decir, mi cabina favorita. Yo siempre intento trabajar en el club arriba. Es la que más me gusta. Y ha ido súper bien el vuelo. Creo que he sido bastante organizada con el Galilee, así que es genial. Y las compañeras también muy bien. De hecho, ahora he quedado con dos compañeras para dar una vuelta. Y la llevaré, grabaré. Estoy aprovechando para cargar el móvil porque me queda poca materia. Y qué gracia. Cuando llegamos aquí a Boston, estamos llegando al hotel y vemos que va todo el mundo disfrazado como de anime, como de manga. Y me he dicho, vale, ¿qué pasa? Porque no voy yo adecuada para la ocasión. Y es que hay aquí el anime Boston, no sé qué. Es como el cómic, como algo así parecido, pero aquí en Boston. Así que va todo el mundo aquí alrededor vestido de manga. Como, no sé, de... Como estilo Sailor Moon, ¿vale? Yo es que no tengo de manga, no tengo ni idea. La verdad. Pero bueno, de ese rollo y me ha hecho mucha gracia. Sí. Mi outfit es un vestidito y una blazer azul eléctrico por encima y de zapatos bastante cómoda porque la idea es caminar. Nada. Let's go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 19.407 pasos. ¡Dios! Y ahora... A ver... Acabo de despedirme de las compañeras justo ahora porque yo quería venir al... como a un mercado que ahí está la bar y estoy a comprarme para cenar desde un rato. son las 6 ahora y ellas no, entonces bueno pues ya nos hemos descubierto aquí, yo ni aquí y no hemos estado de caminar, he grabado cosas no sé si he grabado todo pero muy bonito muy bonito todo ya he vuelto a la habitación estoy cansadísima hemos caminado un montón he estado viendo bastantes cosas quería entrar en la biblioteca pero está cerrado hoy es domingo, no hemos venido el domingo por la tarde a la vuelta, así que lo intentaré mañana por la mañana, a ver si está abierta está muy cerca del hotel, así que mañana intentaré ir y que más hemos ido por Alcorn Street bueno, he grabado un poquito, el parque también Newbury Street bueno, pack básico de cositas, así que visitar no he grabado tanto porque íbamos charlando y tampoco me salía natural sabéis sacar la cámara, pero bueno creo que sí que he grabado algunas imágenes pero, creo también para TikTok y ahora lo que voy a hacer es que voy a guardar la compra porque he ido al súper como os he contado antes me he comprado mango he comprado bebida de almendras me he comprado la cena de las verduras y pollo yogur y creo que ya está no me he guardado nada más que haya comprado bueno, lo voy a guardar en el frigo y me voy a pegar una ducha porque lo necesito tengo unas ganas de ducharme y poner quedarme ya en pijama y no quedarme ya en pijama hasta mañana y son solo las 7 y menos 20 o sea, no es ni tarde pero bueno ahora pero sí aprovecharé y haré unas cosillas que tengo que hacer con el ordenador que he estado posponiendo porque me he estado centrando estos días las últimas semanas de hecho por eso he subido muy pocos contenidos por aquí y todo porque he estado centradísima en los exámenes y ahora y he estado posponiendo otras cosas que tenía que hacer y ahora ya sí que sí me toca por ejemplo unas cosas de burocracia que tengo que hacer que tampoco he tenido más pero me tengo que centrar y ponerme ¿sabéis? a recopilar informes y eso bueno un rollo es un rollo que me pondré alguna peli o algo de fondo tonta mientras que me pongo a hacerlo y eso voy a hacer ahora mirad que mascarilla tan chula de la sirenita me voy a poner hoy la estaba guardando para o no sé y al final he decidido que hoy la voy a utilizar es muy chula la compré por la web de Primor de Mad Beauty la colección princesa Disney y le regalé por navidades o sea, es navidad ¿vale? y estamos a 29 de mayo bueno, por Reyes la compré a mi madre una de la Bella y la Bestia que mi madre se llama Bella igual que mi hermana y mi hermana la de Yasmin y yo me cogí la de Ariel para mí y hoy me la voy a poner me parece que hoy es el día adecuado va amaneciendo voy a salir a correr es por la mañana pero bueno ya he desayunado y todo nos lo grabé no grabé el desayuno porque mira no me he salido no me he nacido no sé desayuné un yogur con leche o sea, bueno un porridge con yogur y mango y café y esta es una de las cosas que tenía que arreglar de los temas burocráticos que al final no me dio tiempo a terminarlo y lo he terminado hasta mañana he empezado a editar este vlog y ahora voy a salir a correr que me tengo que poner por cierto mi Garmin y nos vamos a correr por el río y os lo enseño voy a por mi Garmin y os sigo pues eso que la parte del río también es muy chula bueno ayer creo que os enseñé un poco porque pasamos por el río pero es hacerla corriendo me mola mola mucho y y me alegro a ver aquí es temprano pasa que yo me he despertado muy muy temprano porque claro yo mi cuerpo estoy bien en horas de España y tampoco me interesa muchísimo habituarme demasiado al horario de aquí porque total esta tarde nos vamos por el pelo un poquillo despeinado como siempre donde tengo la llave aquí vale pues eso que he desayunado temprano para la hora de aquí pero no me importa porque total no me conviene tampoco eso acomodarme al horario de aquí si esta tarde nos vamos entonces he desayunado como a las 6 que sería hora de aquí pero que sería a las 12 en España y ahora son las 8 y media pues 6 horas más en España y es cuando voy a seguir a correr y nada que llevaré conmigo voy a empezar a correr ahora ya pero os iba a enseñar la imagen esta que está en la plaza de la ciencia de ¿cómo se llama? la plaza de la ciencia cristiana que yo siempre me pregunto ¿cómo? o sea ciencia y religión como que no ¿no? bueno pues no sé miraréis de Christian Science Plaza en fin pues nada que me voy a poner a correr que estoy me he llevado la asadera pero al final he tenido que atar la cintura porque hace calor y eso son las 9.90 pero bueno he hecho 12 kilómetros y tengo que decir que son las 10 de la mañana aquí y hace un calor lo he pasado mal un poco pero por el calor que hace ahora mismo no sé qué temperatura hace pero luego os lo digo luego lo miro y Dios lo que sí que me motivaba es que había más gente corriendo y eso pues siempre me motiva ¿no? uy se me va que eso que digo que siempre como que motiva ver a más gente también corriendo entonces pues iba a ir allí un poquito más no hay calor no hay calor lo que estoy sudando entera pero bueno es esa regla con una duchita y agua cerquita que voy a llenar otra vez la cubitera de hielo y estupendamente bueno como veis me he maquillado me he arreglado un poco tampoco mucho me he puesto una falda y una comisita de tirante y ya está y voy aquí a dar una pequeña vuelta y quería ir a la biblioteca que creo que os lo dije antes pero he mirado y es que hoy es festivo de no sé qué y las tiendas están abiertas pero los centros públicos no entonces pues nada pues no la puedo ver pero bueno pasa nada porque como vuelvo al mes que viene mes que viene la veo y lo que voy a hacer es buscar alguna zona así bonita y sentarme en una sombra porque hace un montón de calor y ponerme a leer un rato me apetece ese plan así de tranqui total totalísimo me apetece un montón ya son las 12 del mediodía y y me apetece ese plan no sé así de relax sentarme con vistas bonitas y ponerme a leer que pintoresca ¿verdad? claro ahí está se veis como creo que es la catedral y aquí está la biblioteca que está cerrada efectivamente y yo creo que me voy a poner por aquí en esta placita voy a buscar alguna sombra tengo que decir que para mí pero esto ya lo pensaba de hace mucho tiempo bueno a ver me grabo yo para mí esto es opinión personal 100% Boston es la ciudad más bonita las ciudades de Estados Unidos hay otras ciudades que a lo mejor tienen por ejemplo un entorno natural que es más bonito que al flor puede parecer más bonito pero lo que es la ciudad la arquitectura de la ciudad el diseño de las calles los edificios el ambiente que se respira y todo para mí Boston es el más bonito de Estados Unidos y eso lo pensé la primera vez que viene ya me dio esa sensación conozco como sabéis muchísimas ciudades de Estados Unidos Nueva York Chicago Los Ángeles San Diego Houston Dallas Seattle Portland no sé muchísimas ¿vale? pero como Boston para mí no hay ninguna para mi gusto personal mirad que bien estoy aquí esta es la biblioteca que os comenté antes esta es la iglesia también que me enseñé antes y esta de aquí que es súper pintoresca en el banquito aquí a la sombra me voy a poner a leer aquí tengo mi Kindle voy a seguir con la envía de los mediocres que es de Roberto Martínez que es me lo descargué del Kindle Los Límites como podéis ver y es como la segunda parte de la suerte de los idiotas que me lo leí me gustó mucho no leí nada así que me voy a poner con este y mirad que bonito que me encanta que feliz soy va a sonar la alarma dentro de nada de hecho que tenía que haber sonado hace un minuto y porque ya nos vamos de vuelta a Londres ya sabes que yo estoy en Boston voy de Boston a Londres y luego de Londres a Barcelona esta vez desde yo llego a Londres y ya me tengo que me voy directa la alarma un segundo hola gracias 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 bye vale pues ya está despierta tengo la maleta preparada no tengo el uniforme puesto pero lo tengo ahí para ponérmelo que me lo voy a poner ahora pero quería como hablar antes y y eso que yo ahora me voy a Londres y luego cuando lleguemos a Londres me voy directamente a la puerta de ya para embarcar para bueno al control de seguridad para mi siguiente vuelo si me da tiempo de pasar para el lounge y si no pues nada directamente a coger mi huelecito para Barcelona mejor así porque hay veces que me toca esperar como 3 o 4 horas hasta mi vuelo y eso es lo peor porque esas 3 o 4 horas me hacen eternísimas ahora tengo billetes de stand by es decir que no tengo plaza segura y el vuelo va lleno entonces me tengo que esperar o coger un jump seat o que alguien pues pierda la conexión o algo y yo coja su asiento que últimamente está pasando está pasando no me está tocando jump seat por suerte o sea lo siento por esa gente pero me alegro por mí porque el jump seat obviamente es más incómodo y yo siempre en ese vuelo voy dormida o sea en el vuelo yo de Londra a Barcelona siempre voy tal cual o sea no falla y nada que me voy a voy a llevar con vosotros me voy a poner ya el uniforme y a lo mejor lo que me quedo haciendo es o leyendo un poquito hasta que ya me toque bajar o no sé ahora veré pero bueno eso que me voy a quedar ya 100% preparado me voy a hacer el peinado y poner el uniforme y eso estoy en mi casa en Barcelona digo voy a grabar antes de que me lo coma todo me he hecho unos como unos espaguetis pero de calabacín y le he añadido 100 gramos de pechuga de pollo tomate salsa de tomate tomatito cherry y queso mmm que rico está buenísimo las recetas las pondré en mi instagram de angie fit to fly ya es al día siguiente volví ayer y ayer de verdad que caos porque llegamos de Boston con muchísimo retraso porque hubo un problema en el abhiyu entonces no había aire acondicionado a la hora de hacer el boarding y bueno unas historias que luego sí que hubo pero tuvimos que hacer para bajar la temperatura o en unas historias brutales pero bueno llegamos con retraso y ahora yo tuve que de verdad ir lo más rápido que yo podía para luego coger mi vuelo a Barcelona que además iba lleno y me tocó jumpsuit entonces yo iba súper cansada yo lo que quería era dormir pero no podía porque iba en jumpsuit luego vuelta en metro a casa y comí que así que os enseñé lo que me hice de comer y me eché a dormir y llamaron al timbre típico ¿no? total que ya me desperté y eran las cuatro y pico y digo bueno pues ya me voy a quedar despierta porque como me vamos me quedé despierta pero tampoco me opuse a hacer nada así a comprar y con mi marido y pues nos pusimos a ver la tele y ya está pero es que estaba como medio zombie pero no me quería dormir porque decía es que si me duermo ahora en plan en la cama y todo eso luego por la noche no voy a dormir y esta noche he dormido pero me he despertado 50 millones de veces fatal fatal y hoy me iba a levantar temprano para ir a correr pero he dicho no ahora son las 10 menos algo y lo que voy a hacer es dentro de un poquito voy a salir a correr no hace o sea hace calor pero no es insoportable entonces voy a salir a correr pero ya yo ya voy a salir nada mis dos cafés bueno un café y un descafeinado me siento como mejor y tengo ganas de correr pero es que esta mañana no puedo con mi vida o sea estoy muy cansada y eso que voy a cerrar este vlog por aquí que se ha contado siempre del drama de ayer de vaya día de caca que tuve pero que estoy bien y para esa mañana toca irse otra vez sí que nada que os mando un verso muy 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 grande que muchísimas gracias por ver el vídeo si te ha gustado y quieres que siga creando contenido y siga haciendo vídeos y contando como es mi día a día pues algo que tienes que hacer es dejarme tu like tu comentario y dejarme la palabra clave río que es por donde fui a correr en Boston en fin que un besito muy muy grande y nos vemos dentro de muy poquito el domingo que viene en el próximo vídeo chao porque ya vuelve el vídeo cada domingo bien chao 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 chao